Siendo aproximadamente las 3 de la mañana, miembros del cuadrante policial del barrio Luis Carlos Galán, en un operativo de requisa a tres hombres que transitaban por las calles, lograron la captura de uno de los individuos que al notar la presencia policial, abrieron fuego y se enfrentaron con los uniformados. Los agentes tuvieron que responder de la misma manera, alcanzando a herir y posteriormente capturar a alias Javier, de 27 años de edad, a quien le fue incautado un revólver calibre .38 con tres cartuchos.